Cuentan que hace mucho tiempo, un noble erudito escribió los más increíbles cuentos que develaban enseñanzas para el futuro de la humanidad. Estos cuentos permanecieron ocultos por cientos de años. Hasta hoy. Puente a ver, Puente a ver, Puente a ver, ¿qué es lo que está pasando aquí? Puente a ver, Puente a ver. Gracias, gracias por este aplauso de todo merecido Alexa estaba sentada en su escritorio Con el examen en la mano Y vean, esa mano le temblaba como si tuviera motor Se quedaba mirando el examen 20 preguntas, A, B, C Algunas con D Tercer semestre en la universidad Y todavía no se acostumbraba a ese tipo de exámenes Siempre había unas preguntas tan confusas Unas palabras tan extrañas Unos conceptos tan rebuscados Que se sentía insegura Se asustaba, se ponía nerviosa Y ahí, en frente de ella Lo llamaban el ojo de Sauron El profesor más cuchilla de toda la universidad Y curiosamente el más joven de todos Tenía 3 años dictando esa cátedra Y efectivamente se había convertido en un dictador de clase Como era tan joven Pensaba que todos Absolutamente todos Estaban ahí pensando en burlarse de él Que no lo iban a respetar Que no iban a catar en su clase Entonces había montado un régimen del terror Inclusive desde los exámenes Cinco Cinco solo lo saco yo Cinco es un premio Cinco Confórmense con un cuatro Y hay del que diga que es que aquí se vino fue a aprender Porque es que en mi clase vienen aprendidos Muchos personajes sobresalientes en la historia de la humanidad En algún momento de sus vidas fueron subvalorados Fueron tenidos como poco frente a las capacidades de los demás Albert Einstein No siempre fue el mejor en matemáticas Generalmente reprobaba Escalona, el juglar El gran exponente de la tradición oral del Caribe colombiano Él tampoco fue un estudiante brillante Podríamos hablar de muchas más personalidades Pero el cuento de hoy es sobre un personaje No tan famoso como Einstein o el maestro Escalona Pero sí muy sobresaliente En una importante labor para la sociedad El profesor Tito Quien también alguna vez Tuvo que sufrir la evaluación Del otro lado del tablero Hola, mi nombre es Tito Pérez Profesor de la Facultad de Educación En la Licenciatura en Humanidades de Lengua Castellana Y ese es mi cuento He estado trabajando acá durante 10 años He dictado distintas materias En literatura, lingüística, semiótica y demás Trato de no hacer los momentos rituales de evaluación Que se suelen hacer Porque me he dado cuenta que eso poco funciona Al momento de trabajar con ellos Y de descubrir qué problemáticas tienen Pues el profesor Tito maneja una metodología Que no es por medio de la nota Él simplemente deja unos textos Siempre los deja Y la forma de interpretarlos Es por medio de un escrito que uno haga personalmente Frente al profesor Tito Pues hemos visto dos semestres con él La forma de evaluación es una forma En la cual se genera participación por parte de los estudiantes Me parece que es pertinente Ya que integra varios procesos Nota, escritura y también pues la opinión Que es muy importante del estudiante Allí deben incluir distintos esquemas Deben incluir mapas que ellos mismos elaboran Y todo está escrito con base en una metáfora Una metáfora que ellos seleccionan Y que van trabajando durante todo el semestre Luego en algunos casos eso lo publican en un blog Y la gente puede tener acceso a dicho material Que ellos se descubran Que ellos sean capaces de ser conscientes Que pueden hacer muchas más cosas Y que el aprendizaje no se limita A lo que el maestro dictador de clase Hace allí en el aula de clase Sino que son ellos los que elaboran Su propio proceso de aprendizaje La evaluación trasciende lo académico Y hace parte también de todo un sistema de educación Que integra aspectos administrativos Jurídicos, sociales, de investigación Movilidad, internacionalización, entre otros La Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto El proceso de evaluación hace parte Del proceso de enseñanza-aprendizaje En el modelo educativo que hemos diseñado para ellos El modelo praxeológico nos hace referencia Nos permite tener un modelo de referencia Para la evaluación en uniminuto Tenemos que identificar al estudiante Diferentes puntos de vista Y el modelo nos lleva a que miremos El ver, el juzgar, el actuar Y la evolución creativa Si nosotros consideramos que el proceso educativo Es un proceso praxeológico Eso significa que el estudiante, el aprendiz Va realizando una serie de pasos A lo largo del proceso educativo Va adquiriendo una serie de competencias Va transformando su propia vida Va aprendiendo de lo que va haciendo Uy, es un estrés completo Porque aparte de los parciales que uno tiene Le dejan muchas tareas a Ur Que muchas veces no toman en cuenta Los esfuerzos que uno realiza Para presentarle los trabajos Pues de alguna u otra forma Tú también tienes un proceso afuera Entonces eso también lo debería evaluar Y en ese mismo proceso Pues tiene sentido una evaluación Que no sea solamente mirar el final del proceso Y que le permita captar o entender Sus avances, sus logros Las necesidades que tiene de mejorar ciertas cosas La parte de estudiantes se evalúa A través de lo que son los procesos de evaluación educativa Que tienen que ver fundamentalmente Con los esquemas de medición y evaluación De los saberes, de los conocimientos De los valores Y particularmente las capacidades O lo que hoy se denomina competencia Aunque la política nos diga a nosotros Que debemos finalmente tener un número Una cuantificación del estudiante Allí en el aula ¿Cómo se da esa relación? ¿Cómo se lleva a cabo ese proceso? ¿Cómo de alguna manera El estudiante y el docente interactúan? Se correlacionan Para que se piensen entre los dos Que el proceso de aprendizaje Debe ser para la vida Y no para finalmente decir ¿Qué le gusta a mi docente? Que yo le voy a responder Para saber en qué está decayendo un El poder desarrollar software Para ayudar a un problema A una empresa como tal Ayudar a las personas Por ejemplo con mis estudiantes Uno ve que si uno lleva un buen proceso Les transmite el conocimiento Hace que ellos también descubran el conocimiento Y por medio de las diferentes actividades Desarrollen sus habilidades Porque si se tiene un buen desempeño Una buena metodología Y estrategia de enseñanza Así mismo se van a ver los resultados Entender la evaluación como un proceso Significa que el maestro Se vuelve un acompañante de ese proceso Y que está más presente En el proceso de aprendizaje del estudiante En sus inicios En los primeros momentos Y no es tan necesario Que esté al final certificando nada Entonces evaluar Nos posibilitaría cambiar El currículo Cambiar las prácticas de enseñanza Cambiar las prácticas de aprendizaje Cuando uno evalúa Uno conoce al tipo de alumnos Que tiene enfrente Conoce sus estilos cognitivos Conoce sus necesidades Conoce sus fortalezas Y a partir de allí puede plantear Trabajos Que lleven a que cada uno de ellos Desarrolle de forma particular Sus propios saberes La evaluación en el contexto de la universidad Se viene afianzando Como uno de los procesos indispensables Para el mejoramiento de la calidad Y especialmente para Observar Cómo se está Contribuyendo A la formación De los estudiantes En diferentes ámbitos Es más importante Que el otro aprenda Enseñar a aprender Que enseñar en sí mismo Alexa trataba de calmarse Cerraba los ojos Respiraba profundo Para contener los nervios Y cuando sentía Que las palabras se aclaraban Se dio cuenta De que su compañera De la izquierda Estaba más perdida Que un pavo en navidad Pobre jugaba con la hoja La miraba por un lado La miraba por el otro Le daba la vuelta No entendía ¿Y esto qué es? Se mordisqueaba el esfero Ese esfero que le prestan a uno Y viene con la baba escurriendo Y Alexa Acasó a mirarla Y pensó que tenía que concentrarse En su propio examen No sin antes Mirar hacia la derecha A la derecha Estaba un compañero de ella Le decían plagión al personaje Tenía un anillo El tipo se podía sacar Un cero en el examen Pero un cinco Es que hasta un diez En ingenio El tipo tenía un anillo Con toda la copia Iba revisando poco a poco Las preguntas Antes de que se las hicieran Ella volvió rápidamente A su examen Y empezó a responder Una bien Dos bien Esta también la sé Esta otra la sé Porque todas son las sé ¿Será que estoy equivocada? Y en ese instante Escuchó la voz de la compañera Del lado Que le decía Eso que nunca le pasa a uno En un examen La quinta A ella Le volvieron los nervios La mano le empezó A temblar de nuevo Y entonces la miró Y le dijo No No sé No sé Ay usted siempre sabe Usted la pasa estudiando La quinta Y en ese momento Se escuchó la voz rotunda Del ojo de Sauron Que decía A ver, a ver, a ver ¿Qué es lo que está pasando allá? ¿Ustedes están copiando? ¿En mi clase? ¿Están tratando de copiarse? ¿En mi clase? Se acercó a ellas dos Tomó las respectivas hojas Pero fue Diana La que se puso de pie Y le dijo No profesor Era yo la que estaba copiando Ella no tiene nada que ver Así que el hombre Devolvió la hoja de Alexa Y antes de irse Le dijo Pero tiene menos Un punto Alexa recibió su examen Respiró profundo Y respondió rápido Y de cualquier manera Se puso de pie Cogió la hoja Arrugándola Se acercó al profesor Y dejó sobre el escritorio La hoja Pero antes de irse Le regaló una mirada Una mirada de odio Que lo hizo sentirse extraño Cuando uno aprende Pues va desarrollando habilidades Se va formando como un ser competitivo Como un ser competente Ya cuando se aprende Es cuando yo utilizo Todo ese conocimiento Y realmente le doy una aplicación Ahí es cuando se ve realmente Si yo desarrollo o no Las habilidades Para que previamente A la comunidad Los estudiantes Los estudiantes Los estudiantes Los estudiantes Los estudiantes Y los estudiantes Son de más 25 ciudadanos Que están en el centro De la ciudad Que están en la ciudad Que están en la ciudad Y que están en la ciudad Para la facultad de educación De la corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto La mirada crítica Pero también La mirada prospectiva Constructiva Sobre la evaluación La evaluación De los estudiantes La evaluación De las competencias Y también La evaluación De los educadores Es mirar Que efectivamente Nosotros Cumplamos Con el propósito De que los alumnos Aprendan Y que los Educadores Efectivamente Generen Ambientes De aprendizaje Diría que estamos viviendo Una revolución Muy importante En la educación Que es La revolución De las nuevas tecnologías La revolución Del internet Y eso ha cambiado Y está cambiando Fundamentalmente El sistema educativo ¿Por qué? Porque el rol Del maestro Cambió Y el rol Del estudiante Cambió El maestro Ya no es el dueño Del conocimiento Ya no es el sabio Que tiene la verdad Que viene Al aula De clase Y decirle Al muchacho Yo Te voy a transmitir Mi conocimiento No Porque ya El conocimiento Está en el espacio Y el muchacho Lo que tiene que es Aprender A captar Ese conocimiento Y a realizar En su propio Proceso de aprendizaje Y el rol Del maestro Tiene que ver De ayudarle De acompañarlo De ponerlo A pensar De hacerle preguntas Para que él Piense y desarrolle La relación Evaluación Y calidad Es una relación Directa Van de la mano En la medida En que evaluamos Y en la medida En que evaluamos Bien Seguramente La calidad En los docentes Será muy superior Con las pruebas De llamado ICFES Que ahora se llama ICFES Saber 11 Se trata de evaluar El desarrollo De competencias Que el estudiante Debe adquirir En su formación Escolar De educación Básica Y media En el caso De las pruebas De CAES Lo que se trata De evaluar Son las competencias Que debe desarrollar En la universidad ¿Cómo registrar La nota De nuestros estudiantes Cuantitativa O cualitativamente? Para eso también Tenemos que pensar En el mundo globalizado En el cual vivimos hoy Nuestros estudiantes No son estáticos Se movilizan No solamente En las universidades Colombianas Sino que también Hay movilidad Internacional ¿Está listo el mundo Para una evaluación Cualitativa? El mundo todavía Nos pide Que evaluemos A nuestros estudiantes Y le demos una medida A ese conocimiento Que generemos Unos estándares Que podamos registrar Y que le permite A los estudiantes Mostrar una suficiencia Académica Tanto el examen Del ICFES Como Saber 11 Como Saber Pro Y los ECAES Procen además Información Que pretende Y que busca Informar los procesos Decisorios De todo El sistema educativo Es decir Informar a los colegios Informar a las universidades Informar a los Distintes actores Que tienen que tomar Decisiones Acerca de Los niveles De calidad Y las Las posibilidades De mejoras oportunidades En educación Se debería Desde la parte educativa Formar a los estudiantes A ser competentes En todo nivel Para que así Cuando lleguen A enfrentarse A un mundo laboral Puedan desempeñarse Muy bien La práctica profesional Dentro de un sistema De evaluación Cobra una dimensión Importantísima Porque nos permite A nosotros Evaluar Todo un proceso De formación Que se lleva Alrededor de Muchos años A través de Minuto de Dios Y queremos que a través De la facultad de educación Podamos revisar Cada uno de esos procesos Procesos académicos Procesos administrativos Procesos que nos permiten Prestar un mejor servicio De calidad En una educación Que necesita nuestro país No solamente Es lo profesional Lo que está en juego Sino también El hecho De que uno Que le puede dar A esas personas A nivel humano A nivel humano Podríamos decir Que es la posibilidad De enfrentarme A seres humanos No ideales Como estaban Allá en el aula de clase Sino seres humanos Con sus necesidades Y de pronto Brindarles posibilidades De aprendizaje Y enfrentar Sus problemas Diarios Cotidianos Y tener una posibilidad De responder A ese ser humano Que está frente a uno Que los alumnos Sean conscientes De quienes son ellos De que son capaces Y que Terminen siendo De alguna manera Seres políticos Políticos En el sentido De ser capaz De tomar decisiones De descubrir Que detrás de los discursos Hay prácticas Que los manipulan Crear seres críticos Reflexivos Y de alguna manera Libres La evaluación Permite mejorar Constantemente La práctica profesional Para que estos nuevos Profesionales Dentro de ellos Yo Obviamente Tengamos la posibilidad De enfrentar Profesionalmente Y con mucha calidad La educación en Colombia A la semana siguiente Alexa entró al salón Y detrás de ella Su profesor Que se acercó A un alumno De los que estaba En la primera fila Y dejó sobre su escritorio Los exámenes El hombre Se dio la vuelta Y entregó las hojas A todos sus compañeros Y Alexa Recibió el suyo Y pronto se dio cuenta De que no tenía nota Así que se asustó Miró a todos Sus compañeros Y en ese instante Descubrió que ninguno De los exámenes Estaba calificado Sauron El ojo de Sauron El profesor más cuchillas Se puso de pie Y los miró a todos Y les dijo Muchachos Hace una semana Uno de ustedes Me hizo caer en cuenta De una cosa Cuando estaba en el colegio Pasé más de un mes Haciendo una maqueta Para explicar el tema De palanca y polea Y mi profesor El profesor Samudio Se quedó mirándonos Cuando llevábamos la maqueta Y nos dijo A ver mocosos Ninguno de ustedes Hubiese sido capaz De lograr una cosa Como esta Así que me hacen el favor Hacen el trabajo Ustedes Y de paso me cuentan A quien le mandaron Hacer este trabajito Y no contento Con habernos rajado Destruyó la maqueta A la que le habíamos puesto Tanto esfuerzo Por eso La semana pasada Cuando alguno de ustedes Me miró de esa manera Yo me acordé De la mirada Que yo le había hecho A mi profesor Y entonces En ese momento Me di cuenta De que me había convertido En lo que siempre Más había odiado A veces andamos por ahí Diciendo Cuáles valen Y cuáles no Criticando Y calificando La forma de ser De los demás Sin darnos cuenta De la calificación Que tenemos que tener Nosotros Por eso Muchachos Cada vez Que sientan Eso mismo Que yo sentí O cada vez Que anden por ahí Por el mundo Calificando a los demás Desde una posición Arriba Piénsenlo bien Y entonces Me cuentan Cuenta a ver Una propuesta De evaluación Coherente Y de calidad Debe tener claro El modelo de docente Con el que se pretende Trabajar Y el perfil De estudiante Que se quiere formar Debe encontrar Un sentido En la institución Que la aplica No es posible Evaluar al profesorado O al estudiantado Sin tener en cuenta Su contexto socioeconómico Así como los valores De la universidad Sus fundamentos Sus líneas de acción Pero sobre todo El mayor reto Es hacer que la evaluación Se convierta en mejora Generar cambios En la estructura mental Del individuo Que desemboquen En cambios En su desempeño Utilizando los resultados De la evaluación Con fines de desarrollo Humano y profesional En aras de mejorar La calidad De la educación Del país Del país ¿Qué es lo que está pasando aquí? Puente a ver ¿Dónde usted tiene para decir? Puente a ver Puente a ver Puente a ver ¿Qué es lo que está pasando aquí? Puente a ver 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 Puente a ver